Sí, efectivamente, nuestra institución educativa está próxima a la celebración de un aniversario más, el día 31 de mayo. Está cumpliendo 71 años de vida institucional, 71 años al servicio de la población casagrandina, y por supuesto comprometidos con la educación. Este año, por la situación misma que se ha atravesado y saliendo de una pandemia, no se están realizando las actividades como se solían hacer en años anteriores, tal vez con celebraciones, reinados y todo ello, o limpiadas. Este año le estamos haciendo una breve remembranza en las aulas, a través de las contextualizaciones, adaptaciones, las sesiones de aprendizaje, y algunos concursos internos de matemática, comunicación, que estamos promoviendo. Por la situación en la que atravesamos, nuevamente, repito, no se puede hacer ceremonias, formaciones, que implique conglomeración de personas, cuidarnos por la que estamos suficientemente saliendo de esta pandemia. Y, al mismo tiempo, también aprovechar, optimizar nuestro tiempo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. En ese sentido, estamos cumpliendo los 71 años. Creo que es muy significativo para el distrito de Casagrande, y para todos aquellos que pasaron por sus aulas, tanto estudiantes, maestros, que dejaron sus huellas, y que es digno de remembranza. Es una fecha, por supuesto, especial para los que dejaron su astal mamater, y que se identifican con su institución educativa, este aniversario, ya que es parte de la identidad de su colegio, donde cursaron sus estudios. Y aquellos maestros también que pasaron por sus aulas, y que dejaron grandes recuerdos hacia sus estudiantes. En la actualidad, la institución educativa, ¿cuántos alumnos alberga? Coméntelo. Actualmente está albergando en los niveles de primaria y secundaria. En primaria tenemos 285, y en secundaria tenemos 269. Es la cantidad, un total de 12 secciones en primaria y 10 secciones en secundaria. En secundaria, estamos trabajando bajo el modelo de jornada escolar completa. ¿Porque las 3 de la tarde? No lo estamos todavía trabajando, solamente 7 horas presenciales hasta la 1, y 2 horas de manera virtual, complementarias a las 7 horas que se trabaja, en un horario establecido, en acuerdo con los padres y estudiantes. ¿Se estaría realizando también Escuela para Padres? Sí, estamos realizando ya, vamos a tener ya las primeras reuniones con Escuelas de Padres, ya próximamente todavía no hemos realizado, tenemos reuniones con las aulas, a través de la Escuela de Padres, todavía no la hemos desarrollado. Y sí, estamos trabajando ya para los temas, para trabajarla con los padres, y sean ellos también nuestro apoyo, nuestro soporte para poder lograr los objetivos, las metas que nos trazamos. Director, en el caso de la actual fiebre del mono, que se está viendo en el mundo, ¿qué medidas están tomando en la institución? ¿De repente están dando alguna charla, algo de prevención? Porque a pesar de que seguimos con el caso del COVID, se presenta esta nueva epidemia, como es la fiebre del mono, ¿no ha habido tal vez alguna institución o el MINS a darle charlas a los alumnos? Sobre el nuevo tema que viene circulando a nivel mundial, y es un tema, es una enfermedad nueva, digamos, nueva o recién está ingresando algún caso, que según me he enterado, al Perú, y que se estarían haciendo los análisis para que lo remitan, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene los laboratorios, y pueda, de una u otra forma, saber si es efectivamente ello, ¿no? No se han dado todavía, bueno, a nivel regional, o no se han dado algunas charlas para dar a conocer con mayor detalle, acerca de esta nueva enfermedad que viene circulando, y como repito, es nuevo para nosotros. Sin embargo, yo creo que esto también se asocia al cuidado que tenemos, a la higiene que estamos promoviendo, al uso de la mascarilla, que todavía la tenemos por varias razones, inclusive estamos pidiendo hasta la gripe, que viene por estos temas del frío, ¿no? Entonces, creo que mejor vamos a seguirnos cuidando también todavía, pues, con el uso de las mascarillas y la higiene que tenemos hasta que haya más información de parte de los organismos que son los encargados de concientizarnos del tema y darnos más información, ¿no? Referida a... Anteriormente lo hemos visitado y hemos visto el problema que era de la basura. Sigue entendiendo ese problema que la gente sigue botando la basura a espaldas de la institución educativa Libertad, porque esto es un foco infeccioso, ¿no? Y afecta mayormente a los alumnos y a todas las ciudadanas que viven por aquí. ¿Yo no he visualizado esos casos de que la gente sigue botando su basura? Sí, teníamos acá al lado derecho, acá teníamos un foco infeccioso, ¿no? Que también ahí con la presión de la municipalidad y nosotros también, ¿no? Y sobre todo los vecinos, ¿no? Que se han organizado, porque son otros vecinos que no viven ni siquiera cerca que arrojan sus desmontes y se logró, ¿no? Que en ese espacio ya no arrojaran la basura, ¿no? Sin embargo, existe el otro lado, ¿no? Donde la gente sigue arrojando sus desmontes, basura de construcciones y todo ahí, pero sobre todo porque existe un lugar que está abierto, ¿no? Y que ese lugar es de la municipalidad, ¿no? Este, que creo que el alcalde debería cerrar ese espacio, ¿no? Para que se le dé otro tipo de uso, ¿no? Hasta que eso le correspondería a la institución educativa para que se hagan pabellones. Sin embargo, bueno, el tema es que la gente siempre, pues, va a seguir botando basura, aprovechando ese espacio y lo siguen, ¿no? A pesar de que también la municipalidad lo bota, pero de nuevo arrojan la basura, ¿no? Ok. Me agradecemos al director por habernos atendido ese despacho. A ustedes, amigos. Bien, estuvimos con el director Eduardo Galvez de la institución educativa Libertad. Veste va informando. Gracias. Gracias.